Y seguimos con la satisfacción del deber cumplido, pues la ministra estuvo esta semana en Barranquilla entregando un balance de la gestión que se ha venido realizando muy de la mano entre el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma del Caribe para superar la situación que presentó la universidad este semestre. Ahí habló de la importancia de este trabajo en equipo que permitió que no se suspendiera el semestre y que se empezaran a poner al día en los pagos pendientes. Y de Barranquilla salió para Puerto Colombia a poner la primera piedra para las obras de la institución educativa Francisco Javier Cisneros. En Ibagué inauguró el Conservatorio de Música del Tolima que tuvo una inversión de más de 8 mil millones de pesos. Aprovechando el paso por la capital musical de Colombia, se fue junto al Capitán Lectura al Colegio Liceo Nacional para incentivar el amor por la lectura. Y la semana finaliza con la condecoración que le dio la Organización de los Estados Iberoamericanos OEI en Colombia a la ministra Janet Gija por su compromiso y visión por una educación integral en la que se forman mejores ciudadanos. ¡Gracias!